Como hechos verbales, no verbales o físicos, en contra del cuerpo o sexualidad de una persona sin que exista consentimiento. Se puede diferenciar en razón de que el acoso sexual ocurre sin que se presente una relación de subordinación entre quien comete la conducta y quien la recibe. En el hostigamiento sexual hay una relación jerárquica por parte de la persona agresora. Son dos formas de violencia prohibidas para las y los servidores públicos en el ejercicio de cualquier cargo, comisión o empleo. Es responsabilidad de la Contraloría Municipal para investigar las denuncias que se reciban. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por los artículos segundo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Siete de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Uno, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Trece, párrafos primero y segundo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Noveno, fracción tercera, párrafo tercero y cuarto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas. Declaramos nuestro compromiso para impulsar acciones de promoción de los derechos humanos, en específico el derecho a una vida libre de violencia, así como de implementar medidas de prevención de los actos de violencia sexual en el ámbito laboral. El ejercicio de los derechos humanos se debe ejercer libre de cualquier tipo de discriminación y de violencia. Es con responsabilidad de todas y todos propiciar condiciones de paz y armonía en el ámbito laboral. Muchas gracias y que sea para bien de la mujer fresnillense. Gracias. 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 Gracias.